Y cáncer, nos apoyamos no solo en los sentimientos, nos apoyamos en la gente que nos rodea. Ustedes se han fijado que los cangrejos nunca están solos, ellos nunca están de a uno, tú nunca ves un cangrejito en la playa, hay tres o cuatro por allí escondidos. Esa visión de la manada, de estar con la gente amada, forma parte de la vida de los cánceres. Y si la vida te ha dejado solito e íngrimo, tus amigos son tu nueva manada. Así que cáncer, apóyate en la gente que tienes alrededor, familia consanguínea o familia de la vida, que te apoyará para lograr una nueva visión. La familia es importantísima, alguna nos la da el universo cáncer y la otra nos la da la existencia. Es tan valiosa la familia que la vida te ha puesto como aquel árbol genealógico por sangre que te tocó por destino, querido cáncer. Apóyate en la gente cercana. Gracias.